¡Suscríbete al canal! Y en ese sentido amigos ha sido el periodista David Feitelson quien mostró su preocupación de no utilizar a uno de los mejores goleadores en este preciso momento que tiene México y estamos hablando de Raúl Jiménez, el futbolista del Fulham de la Premier League que ha encontrado su buena racha de goles allá en la Premier League después de un tiempo donde le costó bastante producto de la lesión grave que sufrió en su cabeza. Y bueno al parecer David Feitelson ha advertido que a este tipo de legionarios México los tiene que cuidar y para Feitelson no sé cuál es el miedo realmente pero según Feitelson si Raúl Jiménez juega contra Honduras aquí en el Francisco Morazán es muy probable que lo lesionen según Feitelson. Según Feitelson Honduras es un equipo que juega a meter patadas que juega a lesionar así de mal ve este periodista a la selección catracha que asegura que si trae a este tipo de futbolistas corren el riesgo amigos corren el riesgo de que Honduras con una patada los termine lesionando. Yo me pregunto amigos en la Premier League el futbol es bastante fuerte bastante pesado ya mete en pie y en cuanto a físico y demás entonces no sé cuál es el miedo de David Feitelson porque hasta la fecha yo no he visto a ningún jugador de Honduras lesionar a otro futbolista de otras selecciones de todos los partidos que han tenido. No he visto a ningún jugador catracha sino veamos de nuevo nuevamente ese partido que se disputó en el Chalatuclés el noviembre pasado del 2023 cuando le ganamos lo superamos ampliamente a México aquí en el Chalatuclés y nadie salió lesionado nadie salió golpeado de los legionarios o de los jugadores que trajo la selección mexicana. Entonces es una petición sumamente estúpida y absurda por parte de David Feitelson querer cuidar a este futbolista como si en Honduras se practicara un fútbol o la selección de Honduras practicar un fútbol desleal que busca lesionar a otros futbolistas. Feitelson amigos en este programa línea de cuatro dijo no creo que sea conveniente si estás jugando en la liga premier y viajas a que te den una patada y se termine tu temporada europea fue lo que dijo David Feitelson en relación a este partido que va a disputar México aquí en Honduras. Y es que insisto amigos cuál es esa petición tan absurda porque si quiere que México avance de la mejor forma si quiere que México amarre su pase pues tiene que jugar con los mejores no pero de acuerdo a Feitelson tienen que cuidar a Raúl Jiménez porque Honduras es un equipo desleal que lo va a ir a lesionar totalmente estúpido lo que acaba de decir Feitelson o lo que dijo en este programa línea de cuatro. Asimismo amigos Feitelson también volvió a menospreciar el juego de la selección de Honduras y aseguró ojo aseguró que en Toluca en el Nemesio 10 México le va a meter tres o cuatro goles a la selección de Honduras. Eso fue lo que dijo el reconocido periodista mexicano y polémico obviamente ya da por hecho de que México va a pasar esperemos cerrarle la boca a este tipo de periodistas que les gusta menospreciar a las selecciones a las demás selecciones de la CONCACAF por el simple hecho de que se creen los mejores se creen los más grandes cuando en realidad están pasando una situación compleja. Si recordamos ese partido o esa serie contra Honduras en noviembre pasado terminaron pidiendo la hora y gracias a Iván Barton pudieron clasificar a la Copa América de no ser por la ayudita del árbitro salvadoreño México se hubiese quedado fuera del Final Four y también de la Copa América hubiese tenido que ir a un repechaje. Entonces amigos creo que está hablando de más y eso al final nos tiene que beneficiar a los hondureños nos tienen que motivar todavía para ir con todo y cerrarle la boca a todos los que nos menosprecian desde ya de mostrarle que esta selección tiene la capacidad de dar batacazo. Considero que sí México sigue siendo la favorita obviamente por la calidad de futbolista por la historia y demás pero Honduras se la tiene que creer si quiere dar ese batacazo clasificar a Copa Oro y también llegar al Final Four después de mucho tiempo. Entonces amigos vamos a ver qué pasa pero desde México ya empiezan a calentar lo que será este duelo y comienzan a tirarle con todo a la selección Catracha. Y bueno señores, ¿qué opinan ustedes de estas declaraciones? El querer cuidar a Raúl Jiménez supuestamente porque Honduras tiene un juego brusco y lo van a lesionar y también el asegurar que en México la selección azteca le va a meter tres o cuatro goles. ¿Qué opinan de estas declaraciones de Faitelson?